Saludos al canal de PES4ever Diego, estoy el amigo José, PES4ever comentando y hoy traemos un vídeo en el canal, nuestro primer vídeo del Val Opening del PES Móvile. Es la primera vez que subimos un vídeo en el canal de PES Móvile, el otro día estaba en el río, digo vamos a echarle unos partiditos y hice mi primer Val Opening aprovechando que han venido lo que es las leyendas que regalaba Konami, las 7 leyendas. Y nada amigos, quiero dar muchas gracias a todos los que están suscribiendo al canal, revientan like, suscríbete al canal, con todo el proyecto. Y nada amigos, aquí estamos, aquí estamos en el juego de móvil de PES 2018 Móvile, y nada amigos, seguimos todo lo que nos ha venido, todo lo que nos han regalado Konami, gracias después de las 100 millones de descarga y 100 millones de copias vendidas chavales. Y nada amigos, aquí empezamos el primer Val Opening del canal de PES Móvile chavales, de PES Móvile. Ahí vemos el menú, ahí vemos los regalos que tenemos en la bandeja de entrada. Y nada amigos, vamos a ver qué nos toca, qué nos toca y qué nos puede tocar. Bueno amigos, estamos aquí, vamos a ver qué nos toca. Vemos, nos han dado 2000 GPs, otro de 1500 GPs, un agente por los millones de usuarios, 50 monedas de oro, 25 monedas de oro, 100 monedas de oro, 100 monedas de oro, más GPs y más monedas. Bueno chavales, estos son los regalos que nos ha venido en el día de hoy en el mobile. La verdad que está muy recomendado. Vemos los paquetes de agentes que nos ofrece lo que es la aplicación del PES 2018 Mobile. Ahí vemos el de la leyenda. Vamos a jugar. Vamos a ver señores, qué leyenda nos puede tocar, qué leyenda nos puede tocar. Bueno chavales, vamos, vamos, vamos. Ya en PES 2018, PES 4 nos tocó Ronaldinho. A ver qué nos toca en el día de hoy. Qué leyenda nos tocará señores, palabra negra. David Bacon señores. David Bacon, 81 de media señores. David Bacon, Sir Bacon señores. A ver si debes dar cuenta que en la aplicación de móvil es mucho GPs. Hay que gastarse la plata. Vamos a abrir otro agente chavales. Otro agente. A ver quién nos toca si tenemos suerte. Le damos. Y plateada para variar, tanto PlayStation 4 y nos toca Wellington. No lo conocen ni en su casa. Wellington, ahí lo dejamos. Vamos. Vemos los agentes del clásico. Vamos a abrir un agente del clásico señores. Que se viene este domingo. Barcelona, Real Madrid. David, quién nos toca. Jugador del Barça o del Real Madrid. En PES móvil 2018. Juego súper recomendado. 11 millones de descargas. 100 millones de descargas, perdón. En PES móvil. A ver, ahí vemos negra. Van rondando alguna negrita. A ver, va, 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 va. Negra, 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 no. ¡Negra! ¡Negra, señores! ¡Nos toca Luka Modri! ¡Lukita Modri! El David Guetta del centro del campo del Real Madrid. ¡Qué bien el balón, señores! David Pekka. ¡Luka Modri! ¡Qué amago hizo! La primera vez que me hace ese mug dorada. Y vuelve hacia atrás. Al menos a los representantes de 250 monedas. Los chavales. Vamos a abrir uno. Tiene mala pinta. Hay que ir más plata que negra. Hay que ir más plata que negra. Plata, 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 plata. Platiza. Nos toca... Jetling. Este jugador lo tengo yo. Vamos a abrir otro defensa, señores. Tenemos un poquito más de suerte. Y nos toca un jugador por lo menos mínimo dorada. Vamos, chavales. Vamos. Vamos. ¡Plateada, tío! ¡Otra plateada! Bermailen. De 70 de media. Por nada, amigos. Estos son los que hemos abierto. Los que hemos abierto. Vamos a la sede del club. Para que veáis el equipo que tengo. Ahí vemos el puesto David Beckham. Tengo ya un Bermailen. De 72. Aparcárselo. ¿Ves Bermailen de 70 y 72? O sea, repiten los jugadores. No sé si es por las medias o... Dejádnoslo en los comentarios, chavales. Qué es lo que opináis de esto. Si os ha pasado que tengáis dos jugadores del mismo jugador. Con diferente media. Quiero poner que tengo que guardarlo. Y nada, amigas. Hasta aquí ha salido el día de hoy. De PES Móvil 2018. Super recomendado. PES Mobile. Super recomendado PES Mobile 2018. Para que no estés en casa y no juegues a la PS4 o Xbox o PC. Juegues con tus amigos en la playa. Puedes jugar campeonatos online contra otros usuarios y demás. Está muy chulo. Super recomendado. Y nada, amigos. Dejadme vuestros comentarios. Qué opináis del vídeo. Si queréis que siga haciendo vídeos de PES Mobile. Demostrándome los likes del vídeo. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete al canal. ¡Chau! ¡Chau! Chau!